Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Araceli, me da mucho gusto saludarte para informarles que en Latinaja solo daños materiales por unos cincuenta mil pesos dejó un choque registrado durante la madrugada de este miércoles entre un tractocamión Volvo con caja seca y un tractocamión tipo plataforma a la altura del kilómetro ochenta y tres de la autopista Latinaja Cozamaluapan, lo aparatoso del accidente originó la movilización de caminos y puentes federales, así como de elementos de la Policía Federal para tomar conocimiento sin que se registrarán personas lesionadas, solo fueron los daños materiales, las unidades fueron enviadas a un corralón para deslindar responsabilidad. En otra información, y ya para finalizar, una mujer resultó lesionada en el brazo izquierdo en un acto de vandalismo que sufrió en su centro de trabajo en una empresa de seguridad privada con razón social Quetzalcóatl, ubicada en la prolongación Hidalgo de la colonia Benito Juárez. El acontecimiento se registró cerca de la medianoche, cuando la víctima y sus compañeros se disponían a bajar las cortinas de la oficina de la citada empresa, momento en la que fueron atacados a pedradas por un grupo de vándalos, quienes destruyeron los cristales del acceso principal, mismos con los que se cortó la empleada. Al cometer el acto vandálico, los responsables huyeron del lugar, la mujer fue llevada a una clínica por sus mismos compañeros, al sitio llegaron elementos de la policía naval. Hasta aquí mi reporte para Avacom Noticias, les informó Mario Ramírez.